¡Suscríbete! La igualdad era el reflejo en el marcador y Travis Peterson también luchaba bajo los aros para lograr la canasta Pero en ese momento apareció Kyle Curic, el mejor de los estudiantiles con 22 puntos y su acierto desde la línea de 3 Los locales abrían hueco en el marcador con los puntos de Curic y el oficio de Euros Slokar Un Slokar que terminó con 21 de la oración, al descanso 47 a 38 En el tercer periodo, Twentimovil Estudiantes continuó abriendo camino con un excelente juego interior Donde también sumó Marco Vanech, autor de 16 puntos Los de Chusbu y Dorreta tuvieron una máxima ventaja de 18 puntos Y en ese momento reaccionó el conjunto de Rionatura-Mombús con un Pavel Pumpla enérgico, toponazo y contraataque Sin embargo fue Quino Colón quien supo administrar la ventaja de su equipo Con buenas acciones individuales como en esta que supera a Mario Delas Travis Peterson intentaba apurar las opciones del conjunto visitante 11 puntos en el último periodo para un total de 22 de valoración Los de Moncho Fernández dieron la cara ante un fuerte Twentimovil Estudiantes Y también se aseguran la permanencia en la Liga Endesa Gracias 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 Gracias